La Vida de la Vida La Vida yo la diera por no verla sufrir Guayaquileño, madera de guerrero Y en franco muy valiente jamás siente el temor Guayaquileño de la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje lo digo en mi canción En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas Hay rubias, hay morenas y todas son canción Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra Porque lo que ella encierra es honra de Ecuador Guayaquileño, madera de guerrero Y en franco muy valiente jamás siente el temor Guayaquileño de la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Guayaquileño, madera de guerrero Guayaquileño no hay nadie quien te iguale